¡Suscríbete al canal! El 30 de enero del 2014 se dio por concluida la tercera etapa de la formulación del Plan de Desarrollo Económico de Hilo, una transversal acción que convocó a los actores del aparato económico y social de nuestra provincia. Esta labor tuvo sus inicios los primeros meses del año 2013, siendo el Comité de Desarrollo Económico Local de Hilo, CODELPI, el ente que planteó la necesidad de elaborar este importante documento. La única manera de hacerlo era recogiendo la opinión y el aporte de los organismos representativos y leños. Los sectores productivos, extractivos, que promueven la economía de la ciudad de Hilo, se han involucrado con este trabajo que viene realizando el CODELPI y están participando activamente en esta formulación y visión. Claro, el hecho es de ser vecinos, ¿no? La idea no es crecer como empresa, sino crecer como sociedad, ¿no? Y eso es importante. Y eso parece mentira, suena fácil, pero es un trabajo de compenetrarse, de conocerse, de tener la confianza. Y eso no es fácil definitivamente, ¿no? Esperemos con ese plan que se presente a la municipalidad, al gobierno regional, se apruebe y se dé paso, pienso yo, a los nuevos microempresarios que queremos desarrollar empresas, que queremos fortalecernos, que queremos tener un área en forma de clúster, trabajando todos en estos derivados, puesto de que tenemos que poner el futuro en la mira con las nuevas inversiones que se van a venir acá en Hilo. Y así se inició la tarea. Para tal fin, se desarrollaron tres talleres participativos, donde participaron los organismos integrantes del CODELPI, como son la Municipalidad Provincial de Hilo, produce el CEO Hilo, la Cámara de Comercio, colegios profesionales, las asociaciones de micro y pequeñas empresas, además de diversos sectores y leños. Primer taller, el primer encuentro para la formulación del Plan de Desarrollo Económico, se desarrolló el 13 de noviembre del 2013. En esta primera reunión, fueron capacitados los agentes y técnicos en el tema MIPES. Segundo taller, 7 de diciembre, tuvo lugar la segunda convocatoria para la validación de la misión y visión de desarrollo económico, con objetivos estratégicos e ideas de proyectos. Tercer taller. En el tercer y último taller, fueron validados los objetivos del desarrollo económico, las estrategias, programas, proyectos, indicadores de seguimiento y metas por objetivo del Plan de Desarrollo Económico. Se desarrolló el 30 de enero del 2014. Un importante trabajo que se está desarrollando para poder concluir ya el documento importante que se necesita, como es el Plan de Desarrollo Económico Local. El Plan de Desarrollo lo está haciendo el Comité de Desarrollo Económico Local, CODELPI. Por supuesto que en eso está apoyando el CEO. También está en la Cámara de Comercio, la Sociedad de Industria, los colegios de ingenieros, arquitectos, economistas. Están algunas universidades estudiantes, están las microempresas, produce el gobierno regional. Es decir, es una organización que se ha recién formado, pero que ha consolidado y está concertando a todos quienes deberíamos estar apostando por el desarrollo de HILO. De tal forma que las empresas y las instituciones que están comprometidas en todo esto, faciliten y trabajen por el bien de toda la comunidad. De tal forma que nuestra sociedad alcance un nivel muy importante, tanto económico, social, cultural. Gracias a este trabajo, hoy HILO cuenta con un Plan de Desarrollo Económico. Para entender su importancia, conozcamos. ¿Qué es el Plan de Desarrollo Económico? Es un instrumento de gestión local, construido de manera participativa. Es complementario al Plan de Desarrollo Concertado Provincial, que traza la visión y estrategias para el desarrollo económico hasta el año 2021. Es, en términos sencillos, la Ruta del Desarrollo Económico de HILO. ¿Qué partes contiene el plan? La elaboración y ejecución de proyectos que tendrán que ser incluidos en la planificación del desarrollo local. ¿Y cuál es el primer destino de esta ruta? Objetivos estratégicos como La promoción de la competitividad del clúster y su articulación a empresas locales, en especial micro y pequeñas empresas. El fortalecimiento de la capacidad del puerto de HILO. Validación de un modelo concertado de pesca responsable. Desarrollo de la competitividad de la agroindustria y de la manufactura de HILO. Fortalecimiento del comercio y el turismo. ¿Cuántos proyectos contiene el plan? El Plan de Desarrollo Económico de HILO propone una cartera de 37 proyectos, de corto, mediano y largo plazo. Estos tendrán que articularse a los presupuestos participativos, planes y presupuestos municipales. Algunos de los proyectos incluyen la siguiente temática. Promoción y fortalecimiento de la competitividad de los clústeres. Mejora de capacidades. Infraestructura de puertos. Promoción del consumo humano de especies marinas. Instalación de una planta de tratamiento de aguas hervidas. Me dedico 30 años en la metalmecánica y estoy en este evento de fórum que me encanta porque nos dedicamos a ver cómo será el futuro de HILO. Estamos aportando acá, no solo en este, en el segundo taller, que es el último taller que se está llevándose. Se está llevando, estamos aportando con ideas y hay ideas que la asociación de mecánicos se han puesto en pie y están entrando ahorita en el plan de trabajo. Y este plan, aparte de tener una consistencia técnica, necesariamente tiene que convocar a los actores económicos de la provincia, recoger de ellos sus apreciaciones que tienen sobre las tendencias económicas que se están dando y identificar con ellos las ideas de proyectos. La elaboración del Plan de Desarrollo Económico de HILO ha significado un gran esfuerzo derivado de la participación de los agentes privados y públicos de la esfera local. Ahora toca que este documento se vuelva parte de los lineamientos generales de desarrollo de la provincia. Cada ciudadano está llamado a ser el respectivo seguimiento y es a través del Comité de Desarrollo Económico Local, COTELPI, que se canalizarán las propuestas de este documento que rescata como matriz del desarrollo la promoción de las micro y pequeñas empresas por su gran aporte a la economía local. El desarrollo es una decisión y una oportunidad que no solo debemos mirar pasar, seamos actores de un proceso, mejorando las capacidades de los estudiantes, de los micro y pequeños empresarios, de la mujer emprendedora. Porque solo la articulación verdadera entre los gobiernos, el sector privado y la comunidad conllevarán al verdadero progreso que todos y todas queremos para HILO. Participemos por un desarrollo económico inclusivo y sostenible. Plan de Desarrollo Económico de HILO. Plan de Desarrollo Económico de HILO. Plan de Desarrollo Económico de HILO. Gracias.